Todas las mujeres que encontraron la fuerza para romper paradigmas, para demostrarle a los demás, pero sobre todo a sí mismas, que son mucho más de lo que alguien se haya atrevido a contarles. La presencia de mujeres en puestos de decisión está generando cambios en la sociedad, pues el arribo de más liderazgos sociales y políticos femeninos propicia que la igualdad sustantiva esté más cerca de cumplirse. En este sentido, el Gobierno Municipal le otorga el reconocimiento como volana distinguida a la doctora María Lidia Cedillo Ramírez por su amplia y destacada trayectoria profesional. La doctora María Lidia Cedillo nació en la Ciudad de Puebla, realizó sus estudios de licenciatura en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, sus estudios de maestría y doctorado en microbiología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y su postdoctorado en la Universidad de Alabama en Estados Unidos. Ha sido directora del Instituto de Ciencias de la UAP, vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura, directora del Centro de Detección Biomolecular y actualmente también profesor investigador articular C de tiempo completo del Instituto de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha dedicado a la docencia y a la investigación por 39 años. Imparte clases en los niveles de licenciatura, de maestría y doctorado. Ha publicado cinco libros de divulgación científica de salud y enfermedades. Publicó más de 50 artículos en revistas nacionales e internacionales. Escribe para periódicos y participa también en radio.